La categoría exactamente es la categoría IQ foil que es una es una categoría ahora olímpica va a hacer su estreno en los próximos juegos olímpicos en París y estamos tenemos la suerte del año pasado organizamos el campeonato sudamericano acá en Puerto Madryn y ellos mismos la clase nos invitó a que seamos parte de la organización de este nuevo campeonato que en este caso aparte de ser el campeonato argentino es justamente el clasificatorio para los juegos olímpicos así que se imaginarán que para para el club náutico atlántico sud es una eso es como una gran recompensa a todo ese trabajo que se viene haciendo incansablemente con con los deportes náuticos en realidad este nosotros íbamos a hacer esta esta fecha en diciembre el problema es que justamente la asociación argentina de windsurf tuvo un par de compromisos con sobre todo con con los juveniles con los deportistas juveniles que estaban en un pre olímpico también en este caso juvenil entonces nos pidieron si podíamos trasladar la fecha ahora justamente para para que estén todos tengamos en cuenta que si bien es una clase nueva la IQ foil él está hoy acá en madrid porque empieza después del mediodía del campeonato están reunidos los mejores exponentes del país y tenemos acá inclusive a los entrenadores olímpicos de windsurf así que tenemos gente gente de primer nivel hasta mundial sería porque son 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 deportistas de muy reconocidos a nivel mundial sí exacto vienen los máximos exponentes de todo el país el windsurf en particular tiene sus mayores exponentes en buenos aires en córdoba y mendoza madrid está hace un tiempo pisando cada vez más fuerte también como como sería el cuarto lugar de todas maneras acá lo que lo que viene pasando es que la realidad es que la federación argentina de yachting en conjunto con con la asociación argentina de windsurf vienen haciendo un programa para relanzar todo este tema de del windsurf y retomar no tanto el windsurf recreativo que madrid cualquiera que se ha dado una vuelta por acá de que hay hay varias guarderías y con muchísimos deportistas sino estamos hablando ya de este nivel de competición donde tenemos otro nivel llamémoslo sin sin menospreciar a todos los deportistas que hacen su esfuerzo pero justamente esta es una categoría es una categoría como si fuera la fórmula 1 del windsurf hoy en este momento tenemos acá a algo así como 28 de todas maneras están justamente haciendo las acreditaciones así que probablemente sea alguno que otro más que llega a último momento que por ahí para lo que nosotros estamos acostumbrados con este tipo de eventos por ahí no suena mucho tenemos nosotros en copa de ballena tenemos casi 200 participantes lo que pasa que bueno volvemos otra vez a lo mismo es es una categoría elite es una categoría nueva el no no cualquier windsurfista se anima a usar el foil ahí yo un poco estoy viendo las imágenes que están compartiendo y tengan en cuenta que por ejemplo en esas imágenes que se ven ahí en la gran mayoría son tablas que van apoyados en el agua acá en la tabla va volando en el agua directamente tiene otro equilibrio tiene otra dinámica que que uno tenga para los de los bajimos el icu foil acá por primera vez creo que fue en el verano del 2020 antes de la pandemia y la realidad es que en ese campeonato se notaba que los deportistas eran de primer nivel pero eran pocos los que estaban 100% adaptados a ese tipo de embarcaciones y lo vi y todo cambió un año después ya cuando trajimos el campeonato sudamericano donde ya veía que los competidores estaban totalmente adaptados ya las viradas eran prácticamente perfectas y así está todo el mundo no 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 es una cuestión netamente de argentinos así estaban todos los competidores de todos los países ustedes tengan en cuenta que tenemos la suerte que el el director mundial de la clase es argentino el el señor costa jebel que es uno de los de múltiples campeón mundial en varias categorías así que se imaginarán que corremos un poco con con ventaja en algunas cuestiones referidas a la promoción y por qué enganchó tan rápido también en nuestro país acá nosotros tenemos nuestros premios locales en general lo hacemos mucho con son son los premios que armamos con un artista de acá local que se llama shaggy la verdad que nos hemos empezado a trabajar una vez en copa ballena nos encantó la forma de trabajar y se empezó a hacer es ese tipo de reconocimiento porque gustan mucho el cuando hicimos el sudamericano muy buena recepción mayor acá de todas maneras fuera de las preseas está relacionada básicamente con con las plazas que van a ganar no sólo de campeón argentino sino la plaza olímpica que es la más importante en este camino que van a hacer de para para llegar a los juegos olímpicos